Bueno, Ministro, buenos días. Hay una polémica en cuanto a este DNU que aumenta el gasto en la región argentina. ¿Por qué a tan pocos días de un traspaso es un blanqueo de la situación económica? Esto es algo tradicional. Tienen que estar los niveles de ingresos como para que sea balanceado. No se está inventando nada nuevo, es lo que corresponde hacer cuando se está llevando adelante una función. No hay que hacer ninguna otra cosa que no sea lo que corresponde y eso es lo que ha sucedido. ¿Este aumento del gasto a qué se debe? No, son las partidas específicas con las que se tiene que cumplir para poder cumplir con el año. Es natural que se haga todos los años y se hace todos los años en las mismas condiciones. La diferencia es que estamos en la postrimería de un gobierno, pero las funciones tienen que ejercerse hasta el último día en que expira el periodo de los 4 años, con lo cual la función hay que llevarla a cabo. Ministro, al final, ¿capazos se hace en el Congreso o se hace acá en casa del gobierno? Bueno, lo voy a tratar de explicar con pocas palabras porque si no está tantas idas y vueltas pues lo voy a marear a todo el mundo y no es el objetivo. En algún momento se planteó esto de querer jurar en el Congreso el nuevo presidente y venir a tomar los atributos del mando de la Casa de Gobierno. Y lo que nosotros hemos manifestado con toda claridad es que nos íbamos a tener la que dice la propia Constitución Nacional. La Constitución Nacional en su sección segunda habla del poder ejecutivo y en el capítulo primero de esa sección segunda específicamente habla de la naturaleza y duración del poder ejecutivo. Entonces vayamos a los dos artículos más importantes. El artículo en primer grado de importancia para referir cómo se van a tomar estas decisiones es el 91, que dice que el presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expiran su periodo de cuatro años. ¿Qué quiere decir esto? Y que se puede traspasar el mando a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 5 de la tarde o a las 11 de la noche. Porque el presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expiran el periodo de sus cuatro años. Entonces, si quiera dejarnos claro esta situación, vayamos a la segunda parte. ¿Cómo se va a ejecutar específicamente este tema? El artículo 93 dice que al tomar posición de su cargo, el presidente y el vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado ante el Congreso reunido en la Asamblea. ¿Cómo es un gobierno representativo republicano y federal? ¿Por qué lo hace ante el Congreso reunido en la Asamblea? Y porque es la forma de hacerlo ante el pueblo. Como no gobernamos de otra manera que no sea a través de representantes, es la única forma de hacerlo ante el pueblo. Cumplido este paso, ¿qué es lo que resta para que quede definitivamente resuelto? Y la ya expresidenta en ese momento pueda retirarse y dejar que siga la ceremonia como está. Hacer la entrega de los atributos del mando, de los tres atributos, que es la banda, el bastón y la marcha Ituzangó. Con lo cual los tres atributos se entregan en ese momento. Entonces no se puede hacer como uno quiere, no puede uno llevarlo, y lo digo con todo respeto, a Barrio Parque y entregárselos en las casas al presidente electo. Se tiene que hacer como dice la Constitución. Y la Constitución es muy clara en los dos aspectos. Vuelvo a repetir el artículo 91. El presidente nació en César en el poder el mismo día en que expira su periodo de cuatro años. El mismo día, no dice ninguna hora. Quiere decir que lo puede hacer en cualquier momento del día. Por supuesto que la vocación es hacerlo lo más temprano posible para poder desligar esta situación y ya que la presidenta, en su condición de expresidente, pueda seguir con sus funciones y el presidente, ya no de presidente electo, sino de presidente en funciones, pueda seguir con la ceremonia que seguramente será el discurso que deberá prestar ante el Congreso de la Nación. Y respecto de, al tomar posición de su cargo, como dice el artículo 93, deberán prestar, tanto el presidente como el vicepresidente, prestarán juramento en manos del presidente del Senado ante el Congreso reunido en asamblea, como se debe hacer esta cosa, que es ante el pueblo. Entonces, en esa manera, no solamente jura, sino que en el mismo momento que termine de jurarse, le entregan los atributos y la presidenta actual, ya entonces en ese momento expresidente, se puede retirar y el presidente seguirá adelante con su ceremonia sin ningún inconveniente. Entonces, no damos más vuelta con este tema, es un tema terminado para nosotros, queda bien en claro cómo son las reglas del juego, cómo se tiene que llevar adelante, que no es de otra manera que no sea como dice la propia Constitución de la Nación y se cumplirá de esa manera. La operatividad plena está dada en la condición de firmas... No sé, defíname operatividad plena. Operatividad plena, quiero decir, con el traspaso de firmas y todo... Sí, claro. ...que va a estar en su plenitud a partir de... Bueno, eso es un tema que nosotros, uno de los tantos temas que yo he hablado con Marcos Peña como sucesor en la función de jefe de gabinete de ministros, por supuesto que sí. Ministro, a partir de esta explicación que usted daba, entonces, ya quedaría descartado que sea aquí en Casa de Gobierno el traspaso. Porque no puede ser, porque lo dice la Constitución con todas las luces, al tomar posición de su cargo, el Presidente y el Vicepresidente prestarán juramento en manos del Presidente del Senado y ante el Congreso reunido en la Asamblea. Quiere decir que en ese momento jura, a partir del momento ya asume la responsabilidad de su condición de Presidente, se le entregan los atributos para que esto termine de cerrar todos los símbolos, la simbología que corresponde en este caso, y él sigue con sus funciones, y la Presidenta se puede... O ex-Presidenta ya en ese entonces, se puede retirar, pero haciendo las cosas como corresponde. Y la forma de hacerlo es lo que dice la propia Constitución de la Nación. No hay otra forma para inventarla. ¿Esto ya fue aceptado por el entorno de la República? No, no lo sé, pero hemos hablado varias veces y parece ser que volvemos siempre sobre lo mismo. Ayer hasta en una placa de crónica vi con un mensaje tonto, alguien seguramente de los tantos más papistas que el Papa se ha cortado solo y puso esa cosa porque después no lo vi nunca más y nunca más lo volvió a pasar crónica. Pero alguien dijo una cosa imprudente porque, vuelvo a insistir, la Presidenta de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su periodo de 4 años, quiere decir que en cualquier hora puede producirse ese cambio, sin embargo la Presidenta lo quiere hacer lo más temprano posible, pero como dice la Constitución, no podemos inventar cosas extrañas en este tema. Ministro, ¿sabe cómo se va a organizar la militancia ese día? Porque un poco lo que decían desde el entorno del PRO es que la idea era evitar que se crucen las militancias. No tiene por qué concluzarse ni tiene por qué haber conflicto porque nadie los busca. Entiendo yo, no tiene por qué suceder las cosas de esa manera y habrá que hacerlo de la mejor forma posible. ¿Cómo no se va a poder organizar una cosa de esa manera? Seguro, claro que sí. Ministro, según trascendidores del equipo económico del PRO, está ahí estudiando que a través de la carta orgánica, artículo 14, artículo 3 del Banco Central, se podría remover a Banoli. Pero volvemos a lo mismo que hablamos ayer. Yo en esto quiero ser muy contundente. Banoli es un presidente del Banco Central elegido en las condiciones y en las formas exigidas por la reglamentación y la carta orgánica. Con acuerdo del Senado, porque en definitiva es una delegación del Senado a la existencia del banco. Las formas fueron adoptadas y respetadas como correspondía. En ese momento debe respetarse la legislación como es y no discutirse sobre cosas extrañas e inventando cosas extrañas cuando no es necesario resolver las cosas de esa manera. Hay otro decreto firmado en el cual se ordena a la ANSES cumplir con el fallo de la Corte Suprema y no seguir tomando este 15% que se venía haciendo con tres provincias. Y hay críticas de por qué no se espera a que esto lo haga el próximo gobierno. Bueno, porque hay que estudiar las cosas. Antes de criticar hay que estudiar. La Corte, que entre paréntesis ayer Frigerio estuvo reunido con el Presidente de la Corte y el Presidente de la Corte incurre en la acordada 7 del año 2004 en la que dice con toda claridad que si se va a reunir alguna de las partes, en este caso la única condición de parte que tendría es de futuro Ministro del Interior, lo tiene que hacer con la presencia de la contraparte o del abogado de la contraparte. No se puede reunir unilateralmente en estas condiciones. Con lo cual nos llama poderosamente la atención que eso haya sucedido. Pero no obstante ello, ¿qué es lo que ha declarado inconstitucional la Corte? La Corte declaró inconstitucional el artículo 76 de la ley 26078 y declaró inconstitucional el artículo primero inciso A y el artículo cuarto del decreto 1399 del 2001. A ver si podemos ordenar la idea. El artículo 76 de la ley 26078 tiene su antecedente primitivo en un acuerdo que se firmara el 12 de agosto de 1992 entre el Presidente de la Nación y los gobernadores de las provincias, con el objeto de detraer el 15% de los fondos coparticipables para financiar la seguridad social. Y su cláusula octava, eso tenía que ver con la cláusula primera, su cláusula octava dice que se va a mantener esa detracción del 15% hasta que haya un nuevo acuerdo o en su defecto una nueva ley de coparticipación. Recordemos que la cláusula transitoria sexta cuando se modifica la Constitución en 1994, decía que en los próximos dos años va a haber una ley y nunca se pudo cumplir. En el gobierno de Néstor Kirchner, siendo yo Ministro del Interior, perdón por la autorreferencia, se intentó y hubo cuatro provincias que no quisieron firmar, Neuquén, San Luis, Salta y la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo dice con claridad, si con un nuevo acuerdo o con una nueva ley de coparticipación no la ha habido, entonces venía descontándose ese 15%. ¿Qué es lo que se supone y que se ve con toda claridad? No se puede seguir sosteniendo esa detracción porque lo dice el propio fallo y el propio fallo dice desde el primer día hábil del mes siguiente al fallo, que vendría a ser hoy. El primer día hábil después del próximo mes después del fallo, que es hoy. Entonces lo que hizo ese DNU es producir esa situación, ese corte, la detracción del 15%, que además es injusto que beneficie solamente a tres provincias, que serían San Luis, Santa Fe y la provincia de Córdoba, sino que en todo caso correspondería a las 23 provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con lo cual lo que está haciendo en ese caso es poniendo en orden esta situación en las condiciones que acabo de mencionar. produce un cambio muy importante en la coparticipación y produce una brusca disminución de ingresos en la seguridad social. En cuanto al decreto 1399 del 2001, lo que hace es quitar el 1,9 que se tomaba sobre los impuestos coparticipables, sobre la masa coparticipable, que financiaba la AFIP. Con lo cual con esto se ha desfinanciado la AFIP. Por supuesto, no nos vamos a quedar sin el entarrecaudador, lo que se ha hecho en ese caso es financiarlo con rentas generales, pero en este primer caso es el mismo, entonces volvemos a la misma situación. Si esa decisión es la que se ha tomado, inclusive en las propias demandas, si vemos la demanda de Córdoba no contempla el reclamo por el 1,9% que financia la AFIP, le corresponde o sería injusto que las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no fueran beneficiados con la devolución que se está exigiendo y además sería injusto también que se dilate en el tiempo porque eso genera punitorio, genera multa, genera intereses, genera un montón de cosas que es innecesario que eso suceda. Entonces lo que se ha hecho es poner ese tema en situación de forma tal que en forma inmediata, como dice la corte, el primer día del mes siguiente al fallo, vuelvo a repetir que el día de hoy, el primero de diciembre, se termine con la detracción del 15% del 1,9 como dice el decreto 1399 y se cumpla con lo que ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ministro, a partir de esto que usted está diciendo, el resto de las provincias a las que no quedaron beneficiadas quedan en condiciones de reclamar también, ¿verdad? Sí, claro. Lo que está haciendo es precisamente escortarlo para que puedan las provincias cumplir con ese objetivo, el pensamiento está puesto en ello, si hay una orden para 3 provincias de semejante magnitud, porque vuelvo a repetir, es un cambio muy importante en la coparticipación, pero es una reducción drástica de los ingresos en la seguridad social, bueno, lo que respecta a la coparticipación hay que mirarlo con el ojo federal, verdaderamente federal de respetar a las 23 provincias y a la ciudad autónoma como corresponde. ¿Le llamó la atención a esa reunión, Ministro? No se debe practicar porque es una acordada de la Corte, no es un invento del Poder Ejecutivo, es una acordada de la Corte. La Corte algún día se dijo a sí misma que nadie puede recibir a una parte si no está presente la contraparte o su abogado, precisamente para garantizarle esa toda la conimidad en la toma de decisiones. En este caso no ha sido correcta que el Presidente de la Corte haya recibido a un candidato enviado por el futuro Presidente para hablar de este tema, si no están todas las partes representadas o las contrapartes o los subabogados. Ministro, ayer la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, rechazó la posibilidad de sancionar a Venezuela, algo que había propuesto Mauricio Macri. ¿Cuál es su opinión? No debo opinar sobre ese tema porque la visión que se ha tenido siempre tanto en el Mercosur cuando el doctor Alfonsín con el Presidente Sarney acordaron comenzar lo que era por entonces una unión aduanera y que después fue progresando en lo que es hoy el Mercado Común del Sur, era integrar, no desintegrar. Y eso permitió en algún momento incorporar a Venezuela.